Un día al año no es suficiente para agradecerte tu labor, para resaltar tu sacrificio. Todos los días te despides de los tuyos, pensando que tal vez no volverás a verlos. Grabas en tu memoria la sonrisa de tus hijos, tus padres o tu pareja. Vives a mil por hora, sabiendo que el peligro puede alcanzarte. ¡Solo tú sabes el orgullo que es vestir ese glorioso uniforme! ¡Porque eres el escudo de 30 millones de peruanos! ¡Tú eres el pueblo hecho largo! ¡Porque eres tú nuestra razón de ser! ¡Seguiremos ahí para ayudarte a cumplir tus más grandes sueños y anhelos! ¡El policía es conmigo! ¡Porque donde existe el peligro y clame el dolor, siempre habrá un policía presto a servir y listo a morir por el Perú! ¡Un día a todos! ¡Un día a todos! ¡ Gong están, a todos! ¡El bikesador 3208 Feliz día, Policía Nacional del Perú.